Saludos a todos gente del baloncesto. En esta oportunidad de nuevo con ustedes para mantener otra conversación con uno de los jóvenes talentos del baloncesto venezolano que está haciendo vida en los Estados Unidos, como lo es Jorgen Flores. Él es un muchacho caraqueño nacido el 9 de febrero del año 2005, de la camada 2005, un 89 de estatura juega en la posición de escolta y como les comenté se encuentra haciendo vida académica y vida deportiva en los Estados Unidos de América. Así que esperamos contar hoy con buena señal, con buen internet y que podamos mantener una conversación amena con el amigo Flores. Volvemos a recordarles que estamos en la plataforma YouTube como Baloncesto al Día, en Instagram arroba baloncesto al día y en Facebook baloncesto al día José Luis Muñoz. Así que esperamos que nos den una visitita por allí y se suscriban y nos sigan donde están todas las conversaciones con nuestros jóvenes talentos del baloncesto. Saludos para todos los que están conectándose, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, ¿cómo estás tú? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Gracias. ¿Preparado para conversar sobre baloncesto? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? No, bien, entrenando y aprendiendo cada día algo nuevo. Sí, señor. La cuarentena los ha tratado de manera diferente, pero ustedes no han dejado de entrenar en casa, no han dejado de hacer sus ejercicios y están preparados y actos para cuando sea el momento estar, cuando se dé la voz de play, estar allí al pie del cañón. Claro. No dejar de estar activo y esperando con el favor de Dios que vuelvan las competencias. Así es, pronto, Dios mediante, así será. Amén. Bueno, Jorjan, 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 ¿cómo se pronuncia? Jorjan. Jorjan Flores, caraqueño, de la camada del 2005, 1'89 de estatura y juega de escolta. Así estamos. Bueno, bienvenido. Cuéntanos un poco sobre tu historia, Jorjan. Bueno, yo empecé a los ocho años con un club que se llama Trapichito, que es en Guarena, que de ese a fondo empecé a entrenar con los entrenadores de Kunal Martínez, Joalco Alcala y Analdo Seño, que fueron los que me han enseñado, o sea, desde pequeños y con ellos siempre he estado toda, o sea, casi toda mi vida. Desde que empecé estuve jugando con ellos, ellos me enseñaron, fui jugando con ellos y ahí fue donde se murieron las puertas para jugar con la selección de mi municipio y con la selección del estado. ¿A qué edad llegaste a selección de estado, Jorjan? A los once años. Fue mi primer nacional que fue en el poliedrito con la O-13, que fue una categoría mayor. Y después, tres días después, fui a jugar con mi categoría, que era la O-12. Y fuimos a viajar para Yaracuy, que en ese momento el entrenador era Ramón Sanz, que es de Baruta. Sí, correcto. ¿Cómo fue eso allí, Vale, la primera vez con selección de tu estado? La primera vez que viajo y, o sea, que saliendo del estado, y nervioso y todo, porque es una nueva experiencia, es donde estuve echando en otro estado, donde todos tienen que llegar al campeonato. Y yo me acuerdo que la primera vez que jugamos contra Oliva, y yo me quedé como que, wow, la primera vez que estaba en un nacional. Y poco a poco me fui adaptando. O sea, cada día agarraba como que más confianza y me iba mejor. El primer sustico, superado esa primera impresión. Claro. ¿Quién te acompañaba a esos nacionales? ¿Quién de tu familia era el que estaba para arriba y para abajo contigo? Muchas veces era mi mamá y mi tío, que era el que me acompañaba más que todo. Ok. ¿Tú tienes algún otro familiar que juegue baloncesto? Sí. Mi papá y mis primos. Ok. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Jonathan Flores. Jonathan Flores. ¿Llegó a jugar profesional o solo a Mateo, vamos a decirlo así? No, no. Hacía a Mateo, porque jugaba con otros amigos suyos. Pero más que todo él se dedicaba a trabajar porque el entrenador es personal, un trainer. Y se encarga de poner a la persona en buenas condiciones y todo eso. Nos pone a puntos. A puntos para lo que venga. Bueno, esa primera experiencia en los nacionales, cuéntame alguna historia, alguna anécdota que te haya pasado en esos Juegos Nacionales, bien sea el primero, el segundo, por allí. El segundo nacional, lo que me acuerdo es que lo único que nos gustaba era buscar los mangos, porque en Yaracuía había mucho más de mangos y nosotros íbamos cada ratito. Un amigo se monta y empezaron a usar los mandos para abajo. Acabaron con los mandos de Yaracuía, entonces. Sí. Así es. Selección de Miranda siete veces. Muy diferente cada experiencia, Jordan. Jordan. Sí. Muy diferente cada experiencia con ellos. Sí. Porque cada vez que tú juegas otra categoría, como que el nivel aumenta. Y, o sea, cada vez es un nuevo reto y como que te exige más. Pero ha sido una muy buena experiencia que me ha enseñado para saber cómo es el nivel de Venezuela y me hace aprender muchas cosas. Y eso me hace tener más confianza con el que cada vez que jugo. ¿En cuál de esos nacionales sentiste tú que te fue mejor? Fue en el 2019. Que en ese año jugamos tres nacionales. Que fue el escolar y el nacional federado. Y en realidad en eso me fue muy bien y fue donde pude jugar mejor. Ok. Ok. Mucha gente por aquí pendiente de ti, pendiente de la conversación. Vamos a saludar a algunos amigos. Rosales, 2503. Durán Engel, que está por allí. Saludos, hermanos. Johnny Tobar. Johnny Tobar, el que siempre está... ¿Quién de los muchachos es el más, vamos a decir, los chalequeadores, el más que siempre está pendiente con las bromas allí? ¿Uno en especial o todo? No, el especial así es Rayler. Rayler Vargas. Sí. Saludos también a Andrés, que está por allí. Andrés Marrero. Héctor Espinosa. Royber. Brujita 3004. Tráeme en Sistema. Te amo, mi amor. Dios te bendiga. Te dice por aquí. Yo también la amo, papá. Ajá. Dinora Díaz. Saludos y bendiciones. Sí, tía. Bendición. Eduardo Reynoso. Te manda las bendiciones también. ¿Es el que te acompañaba? Sí. Ah, ok. Saludos. Ailén Sugar. Soy Jesús, tu primo. Sí. Vamos a ver, alguna pregunta que tengan por acá, por favor. Háganse la que la haremos allí y lo pondremos contra la espada y la pared. Sí. Orgulloso de ti, igual que tus hermanos. Te dice Rain and Sistema. Muchas gracias. Perfecto. Muchas personas pendientes de ti. Volviendo a los baloncesto, vamos a retomar sobre los nacionales. Cuéntame en tu tercera experiencia nacional. Vamos a hablar de tu tercer nacional. Fueron muchos, fueron siete nacionales. Ok, tienes cosas que contar, cada uno diferente. Claro. Bueno, denle como dicen ustedes. Ese nacional fue en Guanare, estaba portuguesa. Ok. Ese año quedamos campeones y fue un torneo muy bueno y fue muy competitivo. Y había buen nivel, había muchos jugadores buenos. Ese, en ese torneo yo era minoría. Ese año, o sea, lo que podía hacer cada uno. No, pues teníamos confianza cuando íbamos a pasar el balón. Y hubo un muy buen entendimiento de la cancha y una muy buena defensa. ¿Hay algún nacional que recuerdes en especial de una rivalidad entre selecciones o de una rivalidad tuya con...? Tú sabes que eso se estila mucho en los nacionales. Bueno, va a jugar Miranda que está fulanito contra Carabobo que está fulanito. Cuéntame un poco de eso. Ese era este año que jugábamos contra Carabobo y distrito. Y ese era donde estaba, por ejemplo, el jugador Antonio Reyes. Y del tipo de distrito que estaba Mauricio Terán, Antoine Urbina, uno que le decían Caricuao. Y había muchos jugadores. Ya que con mi club, así de trapichito, nosotros a veces nos enfrentábamos. Nosotros llevábamos para Caracas y nos enfrentábamos contra ellos. Y siempre hubo esa rivalidad muy buena. Y de ahí fue donde nos conocimos más y sabíamos dónde jugaba el otro jugador y todo eso. Ya sabían qué era lo que tenían que hacer. Claro. Tenemos por acá a Manuel Pereira. Te envía saludos. Mucho éxito y bendiciones. Tenemos a Luis Fer, que está por allí. En Sueño Hooks. Daniel Rengifo, el amigo Antoine que lo acabas de nombrar, Antoine Urbina. Saludos Antoine, Royber. Y por acá, Gleis Nieves. Mi capi, Dios te siga bendiciendo, sobrino mío. Amén tía, bendición, saludos. Mira, Jorjan, fuiste preseleccionado en una oportunidad para ir a unos juegos, para ir a representar a Venezuela. Lamentablemente eso no se pudo dar. Pero, ¿qué me tienes que decir tú de eso, de esa experiencia? Eso fue una de las experiencias que más me gustó, porque estaban eligiendo los mejores barricas de los estados y cuando entramos por primera vez, en realidad tenía nervios, porque no sabía, o sea, conocía a los jugadores, pero no sabíamos lo que le iban a exigir y todo eso. Pero, lo único que decía era rezarle a Dios que me diera fuerza y ese día me fue muy bien. Esos días de campo me fue muy bien y quedé como más valioso, número uno. Ok. Lamentablemente a la final no se pudo viajar, pero bueno, se aprovecharon los entrenamientos y siempre queda algo. Dios te siga bendiciendo, te dice Antoine. Amén, hermano. El amigo Néstor Rafael te envía saludos en Colombia. Saludos. Ok. M. Lanz Barrio también está por allí. Hermanos que están con el papá ya en Colombia también. Saludos a ellos. Ellos jugaron conmigo, bueno, su hijo mayor jugó conmigo en el Nacional, en Yaracuy. Ok. Tengo entendido que ellos están por los lados de Bogotá. Sí, correcto. Ok. Tu salida del país se da en el año 2019. Pero tienes antes de entrar a eso, ¿tienes algún recuerdo, alguna anécdota, algo más que me puedas comentar sobre tu estadía acá en Venezuela? Sí, cuando nos concentramos en la selección, que nos quedamos en el José Papa Carrillo, que es Parque Miranda, donde nos quedamos para sacar la selección. Y siempre echábamos broma, nos entendíamos todo. O sea, era un buen equipo, era unidos. Ahí estaba con jugador Enderson Soho, Roy Bersara, Francisco, que estuvo con usted hace unos días. Ok. Y eran jugadores que siempre, aunque no estaba, porque eran muy buenos jugadores. Y eran los que siempre nos entendíamos todos, salíamos en la cancha. Y esa fue una experiencia que me gustó mucho, porque siempre no hubo ningún problema. Y si había un problema, lo arreglamos rápido, porque uno entiende lo que el otro quiere. Y al final todos queremos lo mismo, que es el campeonato. Claro, así es. Cuando hay armonía en los equipos, esos equipos van hacia adelante casi siempre. Cuando hay un buen teamwork que llaman los entrenadores, los COAS, saludo a Alfredo Madrid, el COAS, que se está incorporando por allí. Bienvenido y un honor tenerlo por acá. Sí, te decía que cuando hay armonía en los equipos, eso se nota en la cancha. Claro. Sí, así es. ¿Alguna otra anécdota, Jorjan? Sí. Sí, cuando viajamos para Puerto de la Cruz, que eso fue como la primera fase del nacional, del clasificatorio, que fue en el 2019. Ok. Que nosotros a veces hacía tanto calor en el cuarto que nos acostábamos en la grama. Y nos quedábamos ahí hasta que si éramos de noche para podernos entrar al cuarto. Y todos nos parábamos, nos poníamos en la grama y nos echábamos a reír, echábamos cuentos. Y después salíamos, comprábamos pan y nos poníamos en la panadería. Ese era muy bueno, recuerdo. Y después cuando fuimos para el estado de Aragua a jugarlo como el Final Four, que era la semifinal. Ok. ¿Cómo fue eso? El primer juego fue contra Lara. Ese fue un juego que es muy bueno, porque al principio estuvo muy cerrado. La gente de Lara pegaba muchos gritos, tambores. Y decía, no, no anota, que no anote, que no anote. Y a veces uno sentía la presión y todo eso, pero como le dije anteriormente, nosotros ya que estamos en armonía y sabemos lo que el otro hace, supimos ganar ese juego. Y fue donde pasamos para la final y después jugamos contra Aragua. Y fue donde, gracias a Dios, pudimos quedar campeón. Y nos llamó en ese trofeo ese año, gracias a Dios. ¿Recuerdas en particular algún nacional en que los números tuyos fueron sobresalientes, fueron los números personales, por supuesto, que destacaste? ¿Algún nacional de esos siete? Sí, fueron los últimos tres que fueron en el 2019. Ok. Fue donde, gracias a Dios, me fue muy bien y sabíamos, ya que conocí a los jugadores y conocí a los equipos, los entrenadores, más que todo. O sea, sabía como que, bueno, ya estás aquí, ya no tenía tanta presión como antes y tenía un poquito más de confianza. Y era donde yo jugaba y a veces los jugadores me pasaban la pelota a mí y yo anotaba, yo se la pasaba a ellos y ellos anotaban. Y así, pero este año, o sea, bueno, el año pasado, que fue en el 2019, fue donde, gracias a Dios, me fue muy bien. Y fue donde tuve buenos números. Esos buenos números que a lo mejor te abrieron la puerta hacia donde estás ahorita, me imagino, ¿verdad? Sí. Te diste a conocer un poco más. Vamos a ver, Aranguren está por allí, saludos. Saludos. Ese es el mío, dice por acá. La final, con en Puerto la Cruz contra la sede, también fue muy buena, dice Edward Reynoso. Sí, ese nacional, él también me acompañó. Y el gol intenso sí fue contra Ansuátegui. Que, me acuerdo que esa cancha estaba full, irritaban, 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 irritaban. Pero, también, gracias a Dios, nos entendimos y también, pues, bueno, ahora se guardaron. ¿Te metes en el partido y no te importan esos gritos y esa bulla y esos tambores? ¿O te desconcentra un poco eso? ¿Cómo estás trabajando eso? No, o sea, ya no me desconcentran tanto porque ya que, por la experiencia que he vivido anteriormente y los nacionales y los juegos, ya se vuelve costumbre. Y eso como que, bueno, por ejemplo, a mí como que me gusta más porque sientes cuando tú metes un punto y tú ves que tú, la gente, las personas de Miranda que están apoyando empiezan a irritar y dicen, vamos, Miranda. O sea, eso da más ganas y da más motivación. Y eso como que hace que el equipo se active más. Y es donde esa armonía crece más aún. Y es donde todos los jugadores empiezan a correr y a notar y paz y ya notan. Perfecto. Saludos por aquí a Camila, que está por acá, de Camila. Juan Polanco, desde Colombia, Legendarios Cali. Saludos, hermano. Saludos a todos. Manuel Pereira, éxitos y bendiciones. Mi amor, tu mamá. Tu mamá te envía esos éxitos y bendiciones. Gracias, mamá. Amén. Te amo mucho. ¿Cómo ya te das a conocer en esos nacionales? Pones buenos números. Ya se empieza a hablar de ti. Se empieza a saber y a conocer de tus actitudes. ¿Cómo te llega esa oportunidad de salir del país con la organización En Sueños Justos? Fue algo sumamente increíble porque yo me acuerdo que estaba en mi casa, estaba ayudando ahí nomás. Y de repente me dice que un entrenador que se llama Joan Sánchez la comunicó. Y donde empieza a contarle que la organización lleva activa tres años y manda una foto de los torneos que ha hecho aquí, que ha jugado con los otros venezolanos, que es Joan, Israel, Luis, Andrés, Jim. Y cuando me dice eso, me dice que si yo me di antes a la oportunidad donde me puedan ayudar y todo eso. Y yo cuando me dice eso, yo, yo a mi mamá, no tenía nada que decir, tenía una sonrisa y voy y la abrazo y la empiezo a besar. Y yo a Lele, después igual sí con mis torneos internacionales y fue donde más adelante el coach me dijo que si se habría la posibilidad de ayudarme, que tenía que mandarle papeles y el pasaporte y todos esos trámites. ¿Cómo estabas tú con esos papeles? En el principio no, ya que no los teníamos todos listos, mi mamá empezó a correr, no, teníamos que ir para allá, necesitábamos esto, teníamos que ir a la partida de nacimiento original y todo eso. El pasaporte, la culpa, el pasaporte original, en ese momento necesitábamos la prórroga del pasaporte. Y fue donde le enviamos todo eso y fue donde se hizo el proceso para mandarle la I-20, que es la aceptación de la escuela. Y como el día que, donde podría hacer la entrevista, que era donde la embajada. Cuéntame de esa entrevista, ¿cómo fue eso? ¿Qué emociones andaban rondando por allí? Eso fue, salimos en la mañana y yo todo el camino para la embajada tuve nervioso. Yo me acuerdo que solamente me iban a dar la huella y yo no sabía. Yo pensaba que yo, como que ver, voy a hacer la entrevista y yo empiezo como que a temblar las piernas. Y empiezo a temblar y sentía como que los latidos rápido. Y voy la huella y es donde no faltaba una cola, que era la de la entrevista. Y en ese momento estuve relajándome y pensando que tienes que relajar, tienes que relajarte, tienes que estar con seguridad en lo que dices. Y preguntándole a mi mamá, pues, que me podrían preguntar y todo eso. Y después cuando llegamos, que me tocaba a mí, me hicieron unas preguntas de cómo conocí la escuela, de qué trabajaba mi mamá, de qué escuela me reclutó. Y yo, claro, antes de decir todo eso, cada respuesta respiraba y... Y tragabas, como dice uno, tragabas grueso. Y después que me aceptan la visa, ya que no quería abrazar a mi mamá y saltar y todo eso, yo espero, me quedo tranquilo y espero que salgamos a la embajada. Cuando salimos, le empiezo a abrazar, le empiezo a salir diciéndole, mamá, me aceptaron la visa y estábamos alegres. Porque gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder venir acá a los Estados Unidos. Y después nos hablamos con el entrenador y fue donde se organizó el viaje. Y después, cuando estábamos en el aeropuerto, tenía que viajar yo solo. ¿Era primera vez que viajabas en avión, Jordan? Sí, primera vez. Y tenías que irte solo, por supuesto. Claro. En ese momento viajé de Bogotá, ya que no salió un vuelo directo de Bogotá a Cartagena. Y de Cartagena ya estaba yo solo y me la tenía que buscar, pues, buscar a la aerolínea. Y después que entregué mi maleta, miro de pasaje, estuve en la sala de espera y después fue donde llamaron el vuelo para Nueva York. Y después que en el momento no se vio ni veo todo ese poco de estadounidenses que hablaban inglés y yo como que, wow. Ajá. Y yo con una emoción, escribiendo el llamado, mamá, yo estoy en el avión, escribiendo a mi papá. Y en realidad estaba muy contento que se me dio la oportunidad y muy agradecido con Dios. Y yo que llegas a Estados Unidos, ¿a qué escuela llegas, qué oportunidades eran y qué era el ofrecimiento concreto que tenías allá? Llegué a Open Christian School, que es una escuela ubicada en Long Island y era una beca completa. Es una beca de cuatro años que te da la oportunidad de aprender, de aprender el idioma, aprender la cultura de aquí. Y conocer a los profesores que también son muy buenos. Y te enseñan muchas cosas, porque te enseñan las cosas que se necesitan aquí, las carreras, por ejemplo, como la ciencia, la matemática, que todo aquí es muy diferente. Y, no, empezando tuve así como que me senté y no hablaba. Solo me quedé así viendo y todo. Pero después fue donde tuve más confianza porque tuve mi compañero, Luis Rique, que me acompañaba, pues. Y donde tuve más confianza, Luis Rique, que siempre me sentaba al lado de él. Y él era el que me decía, me explicaba cómo era la regla de la escuela y todo eso. Ok. Tú eres el más joven de esos muchachos que están allí con el sueño Júb, ¿verdad? Sí. Tú eres el nuevo. Sí. ¿Cómo te fue primeramente con el inglés y cómo estás ahora con él, con el inglés? Bueno, primero me traducían todo porque no entendía nada. Siempre me decían, me decían algo los profesores y yo no, me quedaba callado. Y yo llamaba a Luis o a Gene o a Rayler y ellos me decían. Y yo le decía a ellos y ellos les traducían a ellos. Ok. Y ahorita estás bastante adelantado con el inglés. Sí, sí, lo entiendo mucho mejor. Pero así lo que más me dificulta es decirlo. Porque a veces las palabras son como que más difíciles y eso. Pero no, o sea, ya entiendo cuando mi entrenador habla y... Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, mira, vamos a seguir por acá. Por acá preguntaba de Flam28, ¿qué edad tiene? Y le contestó a Manuel que tienes 15 años y Roybert también le contestó que tienes 15 años. Vamos a ver, Estefano 31. ¿Cuál es la meta que quieres conseguir con el básquet, Jorge? Tener una beca para una universidad. Eso es lo que uno más quiere cuando llegue aquí. Porque eso te abre muchas puertas, te da una nueva experiencia, te dan cuatro años más de universidad para aprender más. Para aprender más sobre las culturas y más sobre el país. Porque las universidades viajan para otras partes, jugar contra otras universidades. Y eso es una muy bonita experiencia que me ha explicado mi entrenador. Y es algo que de verdad quisiera tener. Con el favor de Dios. Así será. Dios mediante, así será. Saludos por acá al amigo paisano Mauro Ocando, que está por allí. De la zona de Falcón, Punto Fijo. Nosotros somos paisanos porque él es de Falcón. Y yo también, pues él es de la zona de Punto Fijo de la península. Y yo soy de un poco más acá, de un pueblo que se llama Puerto Cumarevo. Aizano. Viniste a este mundo a triunfar, te dice J.F. Training System. Sí, papá. Te dice que viniste a este mundo a triunfar. Y por supuesto, con el apoyo de la familia. Mira lo que te pregunta acá, Jan Aranguren. ¿Nos podrías contar una experiencia inolvidable que te haya pasado en la cuarentena? Guau, son muchas experiencias que hemos tenido. Ajá. Pero la cual fue cuando estábamos caminando así de noche a la calle. Y fue donde estábamos jugando, más que todo. Nos estábamos dando el gol y después nos poníamos a correr. O sea, era como que un ejercicio, pero también era como que un juego. Porque era como que correr y era como una pelota donde tú te la tenías que lanzar y tenías que correr duro, como si no te iban a pegar. Y ahí es donde nos manteníamos con una pelota, empezábamos a dar vueltas y era donde empezábamos a correr y todo eso. Y otra fue que todavía no te llamo la recuerdo. Fue cuando estábamos treinando en un field que es un campo de fútbol americano. Y nos empezamos a dar como que una competencia robada. Dando vueltas y vueltas y para de quién llegaba. Son cosas y experiencias de la cuarentena, que nos ha dejado la cuarentena. Así es. Saludos, manito. Síguele poniendo ganas. Wanderisturis13 te manda decir eso. Yo jugué con él en Trapichito, en mi escuela. Ok. Un saludo a la escuela de baloncesto Trapichito, donde diste tus primeros pasos allí en el baloncesto. Entonces, ¿estamos en qué grado, Jorja? Pasé para noveno grado, aquí. Ok. Que sería como, allá en Venezuela sería como entrar al liceo o algo así. Ok. Yo sé que es muy prematuro a lo mejor, pero ¿tienes ahorita alguna idea de qué quieres estudiar? Sí. Ingeniería. Ok, ok. Ingeniero industrial. Perfecto. Soy Jesús, saludo por allí. Dinora Díaz también está por allí. Saludos. Bendición. ¿Cómo te ha ido para compaginar lo que es los estudios con el deporte? Porque te lo pregunto y me gustaría que le dieras una idea a los jóvenes que a veces tienden a descuidar un poco una u otra cosa, sobre todo los estudios por el deporte. ¿Cómo se hace para compaginar, para que eso no afecte y para ser buen atleta y buen estudiante? Claro. Eso, Edo, aquí es muy, muy importante. Porque lo que me enseñó mi entrenador es que la NCAA pide como que un régimen académico y te piden notas y todo eso, y eso es muy importante. Por ejemplo, cuando tú tienes muchas tareas y estás con el deporte, tú donde tienes que prestar atención primero que todo a una cosa. Por lo menos, en este momento voy a hacer la tarea. Voy a adelantar esto y hasta esta hora, para que me he tiempo de entrenar y hacer todo eso. Y después, cuando llego a hacer eso, seguir con mis tareas, para que eso te pueda ayudar mucho, porque las unas notas aquí son las que te ayudan a llegar lejos, a tener buenos trabajos y más oportunidades. O sea, cada cosa tiene su tiempo. Y si tú le das tiempo a cada cosa que hagas, la puedes hacer. Excelente, excelente. Mira, soy Jesús. Si se te da la oportunidad de llegar a la NBA, ¿con cuál equipo quisieras estar? Con los Ángeles Lakers. Casi la mayoría de ustedes y casi la mayoría de los venezolanos quieren estar ahí con los Ángeles Lakers. Claro, porque hay donde jugaba un jugador, que es el LeBron. El LeBron y siempre me ha gustado él y por eso me gusta, quisiera estar ahí mediante. Dios mediante, así será. Yervi 010907. ¿Cómo te sientes cuando juegas bien, Jorja? O cuando juegas, ¿cómo te sientes? Me siento muy alegre y también más que todo cuando ganamos, que es donde, sabes que pudiste hacer lo que necesitaba el entrenador. Y, o sea, no tuviste que hacer tantas cosas malas y cosas, o sea, cosas que nos perjudicaron en el juego. Ok. Y es una sensación muy buena, que mientras tu jueves vas jugando bien, sientes más confianza en hacer las cosas. Por ejemplo, en un juego metí 15 puntos, ya es donde tú entiendes que, ah, yo puedo hacer estas cosas. Y esas cosas nos pueden ayudar a conseguir otras. Ok, perfecto. Vamos a ver, por acá tienes muchas preguntas. Vamos a tratar de hacértelas todas allí contra la pared, Jorja. Vamos a ver, por acá seguimos. Jan Aranguren te dice que cuentes qué tanto ha evolucionado tu juego desde que llegaste a USA. Aquel muchacho que salió de acá, de Venezuela, y ahora está en Estados Unidos. ¿Cómo ha evolucionado tu juego? Ha sido mejor, ha mejorado, ha mejorado el lanzamiento, el drible, pero cada cosa se aprende algo nuevo. Y tú puedes, lo que me enseña mi entrenador es que tú puedes seguir mejorando y siempre puedes lograr más cosas. Y él es mi entrenador, Joan Sánchez, que me ha ayudado mucho. Me enseña cada cosa que, que cosas nuevas que él sabe. Y eso también me ha ayudado a evolucionar. Porque una de las cosas que él te enseña, que aquí si tú trabajas, puedes lograr muchas cosas. Y siempre nos enseña la competitividad. Que mientras tú compitas entre ti mismo y tú veas a los otros jugadores, por ejemplo, que están a un mejor nivel que tú, tú piensas, como que quiero ser mejor que él. Y eso como que te llama motivación y te ayuda para que puedas ser mejor y mejor cada día. Claro, esa sana competencia estimula a dar lo mejor. Estefano, te pregunta, ¿qué promedio tienes que tener para conseguir una beca? No, primero, buenas, muy buenas notas. Porque no exactamente necesitas un 20. Si es un 20, perfecto, claro. Ajá. Pero siempre estar muy buenas con las notas. Si tú le pones ganas y estudias y todo eso y sabes las materias que te dan allá, como que eso te da más conocimiento. Y cuando se dé la oportunidad de una beca, eso no te hace falta. Porque ya tienes muy buenas notas y tienes que estar preparado. Preparado cuando Dios quiera se te dé la oportunidad. Y cuando se te des una beca o una escuela de aquí te vea, eso lo primero que te van a pedir son eso. Y mientras tú tengas muy buenas notas, eso como que te da algo positivo más. Claro, se abren los caminos. ¿Cuánto mides? Te pregunta por acá. Estefano, ¿cuánto mides? 6,1, que aquí sería 1,89. Ok. Vamos a ver por acá. Edgar Reynoso, hijo, siempre recuerda que tanto con los estudios, el juego siempre con mucha responsabilidad. Claro que sí. Gabriel Rivas, saludos, te quiere. Te envía bendiciones. Camila, sufriendo con el internet intermitente. Te entiendo. Te entiendo perfectamente. Todos pasamos a veces por eso. Roiber, ¿jugadores con los que te gustaba jugar aquí en Venezuela? Con él, más que todo. Porque yo cada vez que iba para un nacional o estábamos en el Club Trapuchito, siempre me la pasaba con él. Y siempre hubo una muy buena amistad, donde siempre hubo confianza. O sea, cuando uno le iba a pasar el balón a él, o él me la pasaba a mí. La pasaba con seguridad, pues siempre hubo una muy buena relación en la cancha. Y la verdad que él es un muy buen jugador, muy piloto. Que siempre me gustó jugar con él y siempre nos entendíamos. Ok. Esto por aquí, en Sueño Hooks. Es muy buena esta pregunta porque es de tu actualidad. Saludos. ¿Cómo te has sentido jugando contra atletas NCAA y profesionales estas últimas semanas? ¿Y tu experiencia con los Jai Hacks? Es una experiencia que te enseña a nivel que está en la universidad. Porque todas las cosas que te pide la universidad, quieres que trabajes y quieras mucho el juego. Cuando tú ves a los jugadores que están en la universidad, ves cómo juegan, tú dices como que wow. Yo también quiero ser igual como ellos o quizás mejor. Y es donde tú quieres jugar más y quieres entrenar y quieres seguir mejorando para que te den más la oportunidad. Y con los New York Jai Hacks, es un equipo de verano. Que viaja con otro equipo de otros países. Porque Luis, Gene, Andrés, que han estado anteriormente con, que han jugado con ese equipo. Ellos nos explican, o sea, los que necesitan y cómo el juego. Porque dicen que juguemos mucho más rápido y todo eso. Es más competitivo. Y ahí es donde tú piensas y tú como que quieres jugar con ellos. Y esto es lo que tengo que hacer para poder jugar con ellos. Y fue donde a mí se me dio la oportunidad de entrenar para ganarme un puesto. Y es una muy buena, muy buen equipo. Y tú ves el cambio. Tú ves la velocidad como los jugadores que tratan de ir duro al aro. Y siempre quería anotar. Y es donde tú tienes que cambiar tu mentalidad y saber que yo quiero jugar bien y yo quiero estar en la cancha. Al principio, cuando llegaste allá a los Estados Unidos, que comenzaste a jugar allá contra equipos, con muchachos de allá. ¿Sentiste el cambio? ¿Te costó adaptarte al tipo de baloncesto o tu adaptación fue rápida? No, no fue rápida. Porque poco a poco iba entendiendo lo que es el juego aquí. Yo me acuerdo que la primera vez que viajamos, veo... Nos estábamos cambiando y cuando veo la cancha veo que un chamo hace un 360 y la clava. Y yo me quedo asombrado. Digo, wow. Y el primer juego que tuve, yo no sé, yo estaba súper nervioso, no sabía ni qué hacer. Y ya que no sabía nada, o sea, todos los jugadores eran más rápidos que yo. Y poco a poco fue que mi entrenador me fue enseñando lo que era el nivel aquí. Y lo que requiere, todo lo que requiere para poder jugar a ese nivel. Y fue donde poco a poco me he ido adaptando y cada día aprendiendo algo nuevo. Ok, ok. Aprender sobre el juego, sobre también la vida. De aprender sobre las movidas, los ataques. O sea, que cada cosa, mi entrenador te enseña algo nuevo, algo donde te pueda ayudar mucho para que pueda surgir. Y también algo que me gusta mucho es que él te exige porque es a donde tú puedes llegar. Saber que puede dar más. Y él siempre te dice, vamos, si tú quieres jugar eso, a este nivel, y quieres una beca en esta universidad, tienes que trabajar duro. Y ya que él ha tenido en años anteriores una experiencia que tuvo muy buena con la NCAA, él ya sabe lo que se necesita y lo que buscan los entrenadores. Y esa cosa nos enseña todo y es para que nosotros aprendamos y como que querramos poner eso, lo que nos enseña en práctica y hacer eso en el juego. Claro, claro. Tú tienes una ventaja muy importante que estás con una organización, por demás decirlo, muy buena. Y ojalá contáramos con miles de organizaciones como el Sueño Huff que se dieran a la tarea de ayudar a los jóvenes venezolanos a salir a estudiar y a prepararse. No solo en los Estados Unidos, hay muchas plazas donde se puede jugar baloncesto y estudiar. De hecho, ya hay algunos ángeles del baloncesto, como los llamo yo, que hacen una muy buena tarea y se encargan de eso. Por acá te dice, si tuvieras la oportunidad de darle un consejo al Jorjan del año pasado, antes de ir a Estados Unidos, ¿cuál sería? En el ámbito educativo y deportivo. En el educativo, que aprenda el inglés, más que todo, que eso es lo que también te ayudo aquí. Y estar mucho más pendiente con las notas y siempre estar más atento. Y en el baloncesto, que empiece a correr, que empiece, o sea, que cambie su mentalidad completamente. Que... Ya que el nivel aquí es muy, muy distinto al de Venezuela, porque es mucho más rápido, mucho más físico. Los abogadores son más fuertes cuando juegan o juegan. Que... Más que todo, que estudie. Que estudie como el juego y como son los jugadores y las cosas que se necesitan. Claro, claro. Así es. ¿Cuál es el jugador de acá de Venezuela preferido? ¿De los profesionales? David Cubillán. Ok. ¿Tú te asocias con él? ¿Te ves reflejado en el juego de él? No, no tanto. Porque él es como que más... Jugador que más lleva los tiempos de los juegos. Y como que sabe controlarlo. Ok. Y... ¿Para qué? Ajá. Y se hace hacer las cosas que yo puedo hacer y como un líder que es él. Ok. Llamo a los jugadores, lo que pueden hacer y organizamos que todos los jugadores. Ok. ¿Con cuál jugador venezolano del ámbito profesional podrías decir que asimila tu juego o tu juego es similar a qué jugador venezolano para tener una idea de cómo es tu estilo de juego? Como... Como... No, 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 no sé. Como José Vargas. Ok. Claro, claro. Tú me dices a quién piensas tú que... O como quién es tu estilo de juego. Por allí... Ajá, disculpa. Sí, continúa. Porque el jugador que juega más calmado y hace muy... ya hace muy buenas jugadas, controla más el tiempo y todo se ha organizado. Y también me gusta mucho como su juego también. Ok. Buscando por acá a ver si tenemos alguna pregunta. Lluvia de bendiciones. Tormentas de éxito. Lo desea tu tía Olguita. Saludos tía. Condición. Ajá. Eh... ¿Qué extrañas de Venezuela, Jorge? Eh... Primero que nada, la comunidad de mi mamá. Y la comunidad de mi abuela y de mi padrastro, de mi papá. Que... Y... Los... Los nacionales más que todo. Ok. Porque era como tú sentías la huye y también podías compartir conto con tu compañero. Eso es lo que así me extraño. ¿Qué música escuchas? Eh... Aquí, les puedo decir que he aprendido de todo tipo de música. Ajá. Eh... Aprendió la música venezolana, la música argentina, la música española. O sea, he aprendido mucho tipo de música. O sea, he aprendido mucho tipo de música y... En realidad, también son muy buenas. Y como que... Eso también me ayuda, porque también me ayuda a saber más la cultura y todo eso. Y de la salsa venezolana, de la salsa caraqueña, eres buen bailarín. ¿Esto también extrañas esa música también allí? Eh... Nosotros la escuchamos aquí. Ajá. Y cuando andamos en el carro, ponemos una salsa o ponemos un reggaetón. O sea, que cantan los venezolanos. Y... Y... Al ya... Eso... Eso como que también me enseña. Ok. Porque me enseña más sobre los cantantes y las músicas de nuestro país. Ok. Jorjan, nómbrame algunos cosas que hayan sido importantes en tu vida en el baloncesto. Eh... Sí, han sido todos, porque cada uno me ha enseñado algo nuevo. Y me ha dado una buena experiencia. Desde el primer nacional que fue con el coach Ramón San. Con mi entrenador de la selección de Miranda que fue D'Angelo Ortiz. Ok. Con mi entrenador del club Trapichito que fue el cuna, el señor Arnaldo Cedeño. Y yo, fue Alcalá. Que son los que siempre he estado y siempre me han enseñado algo y siempre me han apoyado. Ok. ¿Cuál es tu inspiración para jugar el baloncesto? ¿Cuál es tu familia? ¿Cuál es tu familia? ¿Cuál es tu familia? Tu familia te lleva a querer ser un top de los jugadores de baloncesto. ¿Sí te hace mejor persona el baloncesto? ¿Te da valores? Sí, porque también te da respeto, te da disciplina, te da responsabilidad. En realidad el baloncesto es un deporte muy bonito que te enseña muchas cosas. Te da integridad y te da muchas cosas, más entendimiento. Claro. ¿Jugador de la NBA, Johan? Lebron. Dios. Lebron James. Mira, no sería de extrañar que llegues a los Lakers a jugar y Lebron todavía esté jugando en los Lakers. Así tenga 50 años, pero que todavía esté ahí. Bueno, mira, él es uno de los jugadores más trabajadores en su físico y que se prepara mejor para afrontar la temporada. Pero los años, son los años, lamentablemente todo va llegando. Claro. Sí. Háblame de tu estilo de juego. Háblame cuáles son tus virtudes, cuáles son las cosas que debes mejorar. Mis virtudes, ya que poco a poco voy mejorando, son los buenos pases que doy cuando ataco y siempre veo a un jugador que está solo en la línea de tres y mi lanzamiento. Mis virtudes, ya que el juego cambia mucho en mi velocidad, más que todo, mi explosividad, mi dribbling. Y poco a poco ir entendiendo más el juego y saber cómo leer, cómo era el juego, cómo la defensa y todo eso. Que eso poco a poco lo iba aprendiendo y eso también es lo que me ha ayudado a seguir mejorando. Perfecto. La Federación Venezolana de Baloncesto se ha comunicado contigo en algún momento, mientras estás allá en Estados Unidos, para hacerte saber que estás allí entre sus planes o algo así? En realidad no sé. Me dijimos que todos han hablado con mi entrenador. Ah, ok. Perfecto. De darse la oportunidad, por supuesto, de venir a jugar a Venezuela y representar a la selección venezolana en algún sudamericano, por supuesto que estás dispuesto a hacerlo. Claro, también depende de si la escuela te da permiso. Eso es algo muy allí también. La escuela es la que te da permiso de si puedes viajar y puedes salir del país también. Pero si es la oportunidad y Dios mediante me llama a la selección, yo quisiera estar ahí jugando con ella. Ok. Saludos a Aaron que está por allí. Aaron estuvo por acá con nosotros. Bueno, mira, queda poco tiempo. Ya está para finalizar el tiempo de la conversación que se ha ido rapidita. Mi agradecimiento. Sí, señor, rapidito. Mi agradecimiento por haber aceptado estar con nosotros por acá, por habernos contado parte de tu historia. Y decirte que por acá estamos a la orden para cuando quieras hacernos llegar alguna información, comunicarnos algo sobre tu historia. Bueno, primero que nada agradecerle a usted por darme la oportunidad de estar participando con usted en el live y quizás Dios mediante se dé la oportunidad donde podamos seguir comenzando y todo eso. Así es. Bueno, el mejor de los éxitos, perdón, la mayor de las suertes sigue trabajando que por allí se van a dar las cosas por el intermedio del trabajo. Se da a todos, a todas aquellas personas que estuvieron por acá acompañándonos. Un millón de gracias. Los esperamos en una nueva oportunidad. Dios mediante. Saludos, Jorjan. Saludos a todos. Muchas gracias por estar en esta entrevista. A ti. Que estén muy bien. Saludos, gente del baloncesto. Que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches.